Pues ya que la saquen de México y es que Livia Brito no sale de una cuando ya está en otra. No le basta con agredir a reporteros, sino que ahora está recibiendo fuertes acusaciones por privar de su libertad a una persona. Se filtran las imágenes del lugar en donde se dio la retención. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos entrando de lleno con la información del día de hoy. Y es que, bueno, se filtran las imágenes del departamento en donde la pareja sentimental de Livia Brito, habría privado de su libertad al estilista de esta actriz. Vamos con esta información. El programa Chisme No Like, encabezado por Javier Serrani, y el compañero de a conocer detalles de los interiores del lujoso apartamento del venezolano Mariano Martínez, quien es novio de la actriz cubana Livia Brito, y donde, se dice, habría tenido privado de su libertad por unas horas al fashionista Quique Hernández. Vamos viendo un poco de estas imágenes. Bueno, este es el departamento en donde, bueno, se dio la retención, la privación de libertad, del estilista de Livia Brito, Quique Hernández, porque, bueno, Mario Martínez, la pareja de Livia Brito, lo estaba acusando de haberse llevado una bolsa con mucho dinero. La residencia en cuestión, que es la misma que Livia Brito ha presumido en sus redes sociales, se ubica en el piso 23 de Big Round Pedregal, una exclusiva torre de apartamento situada muy cerca de las instalaciones de TV Azteca. El apartamento, que está disponible en Airbnb y que se alquila por un mínimo de dos noches para hasta ocho huéspedes, tiene un costo por estancia de $15,010 pesos, algo así como $730 dólares por dos noches. El inmueble, de acuerdo a su descripción en Airbnb, cuenta con tres recámaras, con tres baños, con vestíbulo, cocina, comedor, con sala, con cuarto de lavado y con unas espectaculares vistas de la Ciudad de México. La cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para tres personas. Bueno, aquí están un poquito a hacer de más imágenes del departamento que Libia Brito presume como suyo en redes sociales y que es aquí en donde se dio la retención. Además de los espacios interiores del departamento, los huéspedes también tienen acceso a lujosas amenidades en las áreas comunes como lobby, gimnasio, piscina, cubiertas, sauna, zona de masaje, salón de fiesta, sala de juntas, sala de lectura, sala de juegos, terraza, entre, bueno, muchas otras. Pues este es el lugar en donde se dio la retención, donde privaron de su libertad al maquillista, al estilista, exestilista de Libia Brito porque lo estaban acusando de haberse llevado una bolsa con mucho, mucho dinero. Bueno, hoy el maquillista asegura que teme por su vida porque evidentemente interpuso una denuncia penal en contra de Mariano Martínez. Quique Hernández denunció a Mariano Martínez, novio de Libia Brito, por privación ilegal de la libertad. Reveló que teme por su vida. Durante su más reciente encuentro con la prensa, Hernández manifestó que no descansará hasta tener justicia por lo que vivió con la pareja sentimental de la actriz PC a todas las advertencias y mensajes que le han hecho. Yo no me voy a prestar a provocaciones, a dimes y diretes, no es lo que yo estoy buscando. Desde el día uno hice una denuncia fuerte y la voy a tratar con la seriedad que esto amerita y no estamos hablando de conversaciones, ni si te busqué o me buscó, no. Estamos hablando de una acusación delicada y es la privación de mi libertad y solamente estoy buscando justicia, dijo Quique a los periodistas que le preguntaron por el tema. Tras haber ratificado su denuncia contra Martínez Hernández, comentó que más allá de las intimidaciones que le han hecho llegar, buscará llegar al fondo del caso. Sí he recibido pues estos mensajes intimidantes que hablan pues de que se lo van a tronar, que pueden acabar con su vida. Todo lo tengo documentado y se lo he mostrado a las personas que están ayudándome en este tema, las personas que están trabajando de mi mano, que es justo lo que vamos a hacer hoy, nombrar a mi asesor jurídico. Como se recordará, Quique Hernández denunció a Mariano, el novio de Livia Brito, que lo citó en su departamento, lo acusó de robo y posteriormente lo retuvo seis horas en el lugar, además de maltratarlo en compañía de otra persona. Según relató, planeaban trasladarlo a otro lugar donde pretendían retenerlo contra su voluntad, sin embargo en ese momento logró escapar. Finalmente se encontró con la policía y habló de lo ocurrido para posteriormente dirigirse a poner una denuncia en contra de la pareja de Brito. Pues ni mexicanos son, para empezar, y vienen y quieren maltratar a México, maltratar a las y los mexicanos y pues no se vale. Y es que, bueno, recordemos que esta no es la primera acusación o no es la primera vez que se meten en temas bastante delicados en donde demuestran que no saben lo que la palabra respeto significa. Recordemos que precisamente en el 2000, en el 2020 fue, recibió acusaciones por haber agredido a un reportero y bueno, esta no es la única que se sabe. Livia Brito fue acusada por presuntamente haber agredido a otro reportero. El 14 de mayo del 2022 de este año en curso, además de Ernesto Cepeda, que es el que ocurrió en el 2020, bueno, Livia Brito fue señalada por agredir a un reportero. La protagonista ya había tenido un incidente similar con el paparazzi Ernesto Cepeda, quien incluso llevó el caso al ámbito legal. A través de cuenta de Instagram, Roberto Hernández Gallargo compartió una captura de pantalla donde se vio a la actriz con un brazo estirado hacia él. En su rostro se vislumbró una expresión de molestia. También se pudo ver el micrófono que llevaba el reportero. El reportero de Ventaneando no detalló cómo ocurrió el incidente, pero adelantó que sí hubo testigos y que la grabación de la aparente agresión se transmitiría en El Vespertino de Azteca dos días después. Y bueno, aquí está la captura. Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que le tocó vivir a mi estimado Ernesto Cepeda. Amigos de la prensa, cuídense de preferencia. Evitan acercarse a entrevistar a esta mujer. Suele golpear, intimidar y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Por fortuna hubo testigos. Todo quedó grabado y se transmitió en Ventaneando. Muchas acusaciones que está recibiendo Livia Brito. Hoy una de las más delicadas pues es precisamente que haya, que su pareja haya privado de su libertad a este estilista, a este, pues el estilista de Livia Brito. Y ahora salen ellos a decir que ellos son las víctimas, que ellos son inocentes y a querer contra demandar. Pues esto es lo que está pasando familia y amigos. A mí me parece que personajes como estos, que ni mexicanos son y que quieren venir a fregarse a las y los mexicanos, bueno, pues salen sobrando en nuestro país. Pues bien, llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios. Y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!